de la elección Miss Cochabamba 2016 y nos encontramos con una de las representantes, estoy hablando de Adriana Antezana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nosotros como organizadores del evento Miss y señorita Cochabamba agradecemos a la señora Nancy Aguilar, responsable de la Casa de la Belleza. Tenemos en este momento 11 candidatas, estamos realizando la primera sesión fotográfica rumbo al Miss Cochabamba con las fotos oficiales que son para prensa y nuestra revista. Exactamente, 11 participantes, ¿cómo se están preparando ellas? Ellas tienen su rutina de ejercicios gracias al gimnasio Body Up, la preparación física gracias a la Casa de la Belleza y bueno, están con su dieta también. Exactamente, ¿cuándo se lleva a cabo el evento? ¿Aún tienen una fecha prevista? Todavía no tenemos una fecha definida, pero queremos hacerlo a fines de abril o la primera semana de mayo. En esta ocasión tengo entendido que están participando de varias ciudades, ¿me puedes comentar un poco de qué ciudades provienen algunas de las candidatas? Exacto, hemos querido unir los municipios este año, tenemos representantes de Punata, de Clisa, de Quillacollo, tenemos una representante del Trópico, bueno, las chicas de Cercado y probablemente una de Sacaba. Adriana, por favor, un mensaje y un saludo a toda la gente que ve el programa, a todo terreno. Bueno, el mensaje más para las chicas, ¿no?, que se animen a participar del concurso, que, bueno, es lo principal que tenemos en belleza en Cochabamba y lo estamos queriendo hacer, o sea, queremos que sea un evento más, ¿no?, un evento más grande a nivel nacional. Gracias. 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 Gracias.